¿Usted qué piensa que diría su padre al ver esta serie? Yo creo que él cambiaría de canal. Usted hoy en su muro de Facebook publicó 28 errores en la serie. ¿Usted por qué cree que se cometieron estos errores? ¿Cree que fueron cometidos a propósito? ¿Cuál es su opinión? Pues mira, yo realmente tengo el derecho a desconfiar del contenido de esas series y de la intención detrás por una razón sencilla. O sea, cuando ellos comenzaron a filmar la primera temporada y antes incluso de que lo hicieran, pues yo me contacté y me puse a disposición justamente para ayudar a construir una historia completamente acercada a la realidad que vivimos nosotros y no desde la mera interpretación de un escritorio de quizá un norteamericano que nunca estuvo en Latinoamérica. Pero bueno, a ellos no les interesó. Consideraron que Netflix sabe más de Pablo Escobar que su viuda y sus hijos. Entonces, bueno, esos son los resultados. Claramente no tienen idea de quién es Pablo Escobar, pero sin embargo han hecho una serie exitosa contando una historia que no es real a mi juicio. Yo que estuve ahí, la viví. En la serie, el fiscal Gustavo de Grieff es mostrado como una persona incorruptible y no se hace referencia a los vínculos con el cartel de Cali, como usted también dice en su descargo en Facebook. ¿Cuáles eran estos vínculos? En el libro también digo que el cartel de Cali tenía oficina adentro del mismísimo edificio de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, oficina que nosotros consultábamos y visitábamos de manera muy frecuente porque cada que queríamos hablar con el cartel de Cali había que ir al edificio de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, ojalá hubiera sido esa persona que muestran en la serie porque, pues sí, en algunos momentos el doctor de Grieff mostró cierto apego y respeto por la ley, pero en la realidad y en la cotidianidad a nosotros nos estaba protegiendo un grupo de asesinos del Estado designado por él. ¿Qué recuerda Sebastián del 2 de diciembre del 93? ¿Cómo se enteró? ¿Qué recuerdos tiene de ese día? Pues son bien distintos a los que muestran Netflix porque ellos muestran a mi madre hablando con mi padre por teléfono y quien estaba hablando era yo. La última persona que tuvo una conversación con mi papá fui yo. Entonces recuerdo que estábamos hablando acerca de unas respuestas para una entrevista en una de las revistas más prestigiosas de Colombia, la revista Semana. Y obviamente se estaba demorando mucho más de lo permitido por seguridad en la línea telefónica y colgaba, pero cada vez él alargaba más las llamadas, con lo cual yo me daba cuenta que lo que estaba queriendo era ser encontrado. La excusa para permanecer más tiempo en el teléfono era la entrevista, pero no... Él sabía perfectamente que yo podría haber respondido esas mismas preguntas sin su ayuda. Sí, sí. 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 Sí.